¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes este encuentro. Bueno, veo que están ingresando a la videoconferencia, vamos a ver la cantidad de participantes, buenas tardes. Bueno, mientras tanto les voy diciendo que les pido que tengan a mano un celular porque vamos a realizar algunas actividades interactivas y lo van a necesitar. Bueno, perfecto. ¿Vamos a comenzar entonces? Bueno, me presento, mi nombre es Mónica Leda Torres, soy licenciada en tecnología educativa y docente titular de la materia gestión de recursos digitales con software libre en la licenciatura de tecnología educativa. Vivo en Temperley, partido de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires. Les voy, bueno, ya les pedí que tuvieran un celular a mano. Y bueno, ahora quiero dar el pase al profesor Natanael Soberón, ayudante a don Oren de mi materia y un excelente profesional. ¿Qué tal Natanael? ¿Cómo estás? Hola, profe. Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. La verdad, para mí es un gran honor poder compartir hoy junto a, veo, cientos de participantes, las que se están sumando. Muchísimos, muchísimos. Sí, 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 y se van agregando más. Así que, bueno, mi nombre es, como te lo dijo, sí, Natanael Soberón. Soy graduado de la licenciatura en tecnología educativa en el Centro de Learning de UTN, Buenos Aires. Además, soy profe de educación matemática y de música. Soy correntino. Pero estoy viviendo, sí, desde este año, desde el principio de años en la ciudad de Presidencia, porque se desempeña Chaco. Así que, para comenzar, profe, en este webinar, hemos preparado una pequeña encuesta. Yo voy a compartir pantalla para que todos los que se están conectando puedan ver. Y también les voy a compartir ahí en el chat. En el chat también les voy a compartir el link para que puedan conectarse a esta página que es menti.com. Ahí vuelvo a compartir pantalla. Y debajo del link les dejé el código que deben ingresar para poder responder esta encuesta. Pueden hacerlo en una nueva ventana, ¿sí? Adiós en su buscador. O como la profesora les dijo, mucho mejor en el celular, ¿no? Que puedan ingresar. La primera pregunta que van a encontrar, si es ¿conoces lo que es un podcast? Recuerden, a los que están ingresando, el código es noventa y siete cuarenta y tres treinta y ocho, ¿sí? Menti punto com, ¿sí? Vemos ahí, algunos están... Ya estamos viendo las respuestas. Sí, sí, se ven pantallas. Perfecto. Sí, cómo están interactuando. Muy bien. Dejamos un poquito de tiempo para que puedan ir contestando todos. Vemos que son varios. A ver, tenemos las treinta y uno, treinta y dos respuestas, así que esperamos un poquito más. La siguiente pregunta, sí que tenemos... A ver si llegamos a los cincuenta, a ver, estamos en cuarenta y cinco. Treinta y ocho. Cincuenta, bien. La segunda pregunta es, ¿escuchas podcast en la actualidad? Bueno, sube y baja. Muy bien. Muy parejo, muy parejo. Sí, parejito, parejito. Bueno, parece que las respuestas, si bien o no, comienzan a aumentar. Hay una tendencia, parece profe, en el que no escuchan todavía. Bien, bien, bien. Mínima, pero... La finalidad de esta encuesta es tener un panorama, una idea general de la audiencia, y si en alguna oportunidad han utilizado, o si son usuarios frecuentes, de podcast. Es una introducción al tema del webinario. Perfecto, entonces. Bien. Bien, la gran mayoría, profe, conocen, sí, sobre lo que es un podcast. Y han escuchado, no han escuchado, está bien, perfecto. Claro, sí. Bueno, muy bien, Nathanael, comenzamos entonces. Ahora voy a ir a compartir pantalla yo. Vamos a ingresar. Con nuestra presentación. Muy bien. Bien. Bueno, nuestro webinario va a estar dividido en tres partes. En la primera parte vamos a ver una introducción al concepto del podcast, uniendo diferentes conceptos. A medida que lo vayamos desarrollando, vamos a ir entrelazando conceptos y conocimientos. Bien. Sonido. Cuando hablamos de sonido, nos estamos refiriendo a las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Por eso decimos que el sonido no se puede propagar en el vacío. Estas ondas pueden o no ser percibidas por los seres humanos. Para ello se necesita que estén comprendidas en un rango, que esa frecuencia esté comprendida en un rango de entre 20 y 20.000 Hz. Este límite, este tope máximo, suele disminuir con la edad. ¿El audio? ¿Qué es el audio? El audio es sonido procesado. Por ejemplo, un micrófono permite convertir las ondas sonoras, que son ondas de presión de aire, en una señal eléctrica analógica, que es el audio. El proceso inverso se realiza utilizando un parlante o un altavoz, que hace que esa señal eléctrica analógica se transforme nuevamente en una señal, en una onda sonora. O sea, que aquí tenemos una secuencia, onda sonora, señal eléctrica analógica y viceversa. Ida y vuelta. ¿Qué pasa con la voz? La voz es el instrumento de comunicación por excelencia que tenemos. Aporta al lenguaje aspectos que van más allá de los contenidos. ¿Por qué? Porque a través de la voz podemos transmitir sentimientos, emociones, más por la forma, es decir, por el timbre, por el acento, que por el contenido de las palabras. O sea, tiene ese plus la voz. Desde el punto de vista anatómico, los pulmones producen un flujo de aire adecuado para que las cuerdas vocales, que están ubicadas en la laringe, choquen entre sí. Las cuerdas vocales combinan, a su vez, con lo que se llaman los articulares, que es la lengua, el paladar y los labios. Y entonces, de esa manera, al articular, de esa manera, son capaces de producir grandes rangos de sonido. Esta es una introducción anatómica, podríamos decir, a nuestro tema. Bueno, cualidades. Ya vimos que la voz es un fenómeno fisiológico que produce un resultado acústico. Es un vehículo de comunicación entre las personas y uno de los medios esenciales que existen para expresar y comunicar conocimiento, pensamiento, emociones, sentimientos propios. Por eso se dice que es el medio de comunicación más utilizado en nuestras relaciones personales y profesionales. La voz tiene determinadas cualidades. Ahí tienen ustedes un gráfico donde están sintetizadas esas cualidades. El timbre, el tono, el volumen y la duración. El timbre es la característica más personal, lo que diferencia la voz de una persona con otra. Podemos decir que es la tarjeta de presentación de una persona. Si es una voz apagada, una voz chillona, una voz metálica, eso identifica generalmente a una persona. Por eso a veces se reconoce a una persona por su timbre de voz. El tono es el grado de elevación del sonido y que corresponde a la mayor o menor vibración de las cuerdas vocales. La voz humana se clasifica según su tono en agudo, media o grave. Y la relación es que a mayor número de vibraciones es más agudo el tono. Después tenemos el volumen, es la intensidad de emisión de los sonidos vocales. El volumen de la voz se eleva enviando más aire de los pulmones hacia las cuerdas vocales. Y por último tenemos la duración, que es el tiempo que esas cuerdas vocales permanecen vibrando. En el caso de la voz depende de la cantidad de aire que podamos expulsar en un solo paquete de aire. Es la cantidad de aire que reciben por unidad, podemos decir de tiempo, las cuerdas vocales y que les permite vibrar de una manera particular. Bien, vimos hasta acá algunas cuestiones anatómicas. Vamos a ver ahora cuál es una de las principales problemáticas que se presentan en estos tiempos de cuarentena. Y después vamos a unir todos estos conceptos. Estas problemáticas presentes están situadas y conforman lo que se llama una hipercomplejidad propia del escenario social actual. Estamos transitando una situación que no es habitual. Por eso se habla de que es un escenario hipercomplejo. Y esto demanda al área docente un desarrollo de configuraciones didácticas de apoyo que contribuyan con la continuidad pedagógica. La realidad nos está presentando una compleja trama social propia de esta pandemia, o sea del COVID-19, que genera la necesidad de adaptar propuestas didácticas a estas nuevas subjetividades. Por eso es que se nos torna indispensable el hecho de conocer y de reconocer la necesidad de nuevos formatos. Hay que aplicar, hay que conocer nuevos formatos virtuales, haciéndolos flexibles para que puedan así integrarse al escenario de las prácticas de enseñanza y evaluación, repito, en estos tiempos de crisis. Tenemos algunas palabras claves que suceden en las aulas actuales, sean virtuales o sean presenciales. El aburrimiento, el abandono y la desmotivación. Entonces, vamos a ver ahora qué rol juega la multimedia dentro de lo que es la motivación del aprendizaje. Los recursos multimediales facilitan, facilitan y potencian la difusión de contenidos, enriqueciendo además, obviamente, la forma de comunicarse, las vías comunicativas. A su vez, dentro de lo que es el rol docente, permiten la actualización de los modelos de enseñanza y aprendizaje al incluir las TIC en educación. Aparte, ubica al alumno, en el caso de que trabajemos podcast desde el rol alumno, los ubica en el centro, que eso es lo que se tiene que buscar, en el centro de todo lo que es el entorno de educación, en el entorno pedagógico, o sea, la posibilidad de interactuar y convertir a ese usuario en parte activa en el manejo de la información. Bien, y ahora sí vamos a unir todo lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros reunimos los recursos anatómicos que vimos inicialmente con las problemáticas educativas actuales y la motivación propia de la multimedia y así presentamos a los podcasts. El podcast es un archivo de audio que posee un contenido específico y que por su valor puede ser usado en muchos ámbitos, por ejemplo, en educación, o sea, puede ser un recurso educativo. Se puede acceder a un podcast en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, eso es lo importante. Y además podemos suscribirnos a los canales de podcast que existen y son muchísimos y para no perder ninguno de los episodios en caso de que nos interese un determinado canal de podcast. Además, tienen esa posibilidad de que los podemos bajar a nuestro equipo, almacenarlos, escucharlos nuevamente, o si no podemos escucharlos en el momento que se transmite, lo podemos hacer en el momento en que tengamos la disponibilidad de tiempo. O sea, que tenemos como palabras claves la ubicuidad, que es la posibilidad de trabajarlos y de escucharlos en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier dispositivo. Tenemos el almacenamiento en una unidad, que eso también es muy importante que se puedan almacenar, y también el desarrollo y habilidades TIC, que eso es también algo muy importante para trabajar y que cada vez es más necesario. Vemos un poquito sobre el origen del término podcast. Etimológicamente, este término podcast deriva de la unión de dos palabras, del iPod y del Broadcast. El Broadcast es la transmisión, la difusión de información a través de redes, de redes informáticas, por distintos medios, como puede ser la radio, la televisión, en este caso, a través de podcast. ¿Sí? Bueno, el desarrollo de este concepto estuvo ligado a la aparición de los iPods, que fueron los primeros dispositivos móviles para escuchar música en formato MP3 de la empresa Apple. Por eso la combinación iPod-Broadcast generó el término podcast. Nosotros estamos hablando de podcast de audio, justamente por esto, por el origen que tiene el término. Pero también existen los podcasts que son archivos de video, y les dicen generalmente los podcasts de video. Pero originalmente, el término podcast deriva de estos archivos de audio, justamente por el tema de la función que tenía el iPod, que era reproductor de archivos MP3. Bueno, vamos ahora a continuar hablando un poquito entonces qué importancia tiene el podcast, o la posibilidad de usar podcast en educación, en el desarrollo de la oralidad. A los alumnos en general les cuesta mucho expresarse, participar en clases de manera oral, les cuesta la dialéctica, muchas veces porque tienen temor al error, que eso es algo que hay que trabajarlo muchísimo, o por vergüenza a no expresarse correctamente, o a recibir comentarios particulares de sus compañeros, ¿verdad? En cambio, les gusta, les encanta, los motiva el trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es algo que a ellos, sinceramente, los motiva muchísimo, les interesa. Entonces, a través del podcasting, lo que se pretende es desarrollar posibilidades educativas del lenguaje con el fin de mejorar la expresión escrita, porque está muy relacionado la expresión oral con la expresión escrita. Pero sobre todo, sobre todo el desarrollo de destrezas orales, tanto sean receptivas, por ejemplo, la comprensión, como productivas, que es el habla directamente. Y dentro de estas, las últimas, las productivas, a desarrollar aspectos como pronunciación, entonación, y fluidez en el habla. Bueno, y para terminar esta primera parte, donde hemos hablado de lo que es la anatomía, las cuerdas vocales, la voz, el sonido, hemos hablado de la importancia de la multimedia, cómo motiva, en estas épocas muy particulares, de tanta desmotivación, cómo puede servir un recurso multimedial, y llegamos, uniendo esto, a presentar el recurso del podcast. Les dejo, para finalizar esta primera parte, una cita de Agustín Espada, un investigador del CONICET, que indica que el podcast es ante todo un formato de distribución facilitado por la tecnología. O sea, ahí tenemos resumido en cada uno de estos términos un concepto importante para analizar, para tener en cuenta. Bueno, ahora sí, entonces, le doy el pase a Natanael, voy a dejar de compartir pantalla para que nos hable un poquitito de cómo es técnicamente un podcast, cómo podemos hacer un podcast, cómo se graban los archivos de podcast. Bueno, bien. Muchas gracias, profe. Gracias. Sí, como dijo la profe, en la segunda parte les voy a hablar un poquito respecto de cómo generar, cómo crear nuestro podcast. ¿Sí? Por decirlo así, vamos a hacer una lista, una serie de pasos a seguir a modo de guía, ¿sí? No es algo estrictamente cerrado o algo que vamos a cumplir al pie de la letra, pero sí va a ser una guía que nos va a traer claridad para poder construir nuestro podcast. En primer lugar, nosotros tenemos sumamente importante poder definir la audiencia objetivo, ¿sí? Y acá debemos de responder dos preguntas importantes. Hay varias preguntas que debemos de respondernos o debemos hacernos, pero dos que quiero compartirles es, ¿a quién se quiere hablar? ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo quiero conseguir con un podcast? ¿Sí? En segundo lugar, poder analizar la temática y establecer un estilo de comunicación. Es muy importante decir en el podcast poder tener un tema, o sea, una temática, un tema principal para no despistar hacia los oyentes, ¿sí? Piensen esto, si nuestros oyentes están esperando un tipo de contenido y encuentran otra cosa se van a sentir engañados, ¿no? Al igual que pasa con los blogs. Cuando uno entra en el blog uno espera poder leer sobre la temática de alguien experto en el área, de alguien que sabe de lo que está hablando, bueno, lo mismo va a pasar con los podcasts, ¿sí? La audiencia va a esperar que el autor domine la temática. En general, en los podcasts se utiliza un estilo directo y algo, o mejor dicho, lo más agradable posible, ¿sí? Ameno. El podcaster quiere o necesita empatizar con su audiencia para así establecer un vínculo. Si la temática es más seria, el estilo tendrá que ir ajustándose, ¿no? Como tercer punto en estos pasos para generar o para crear nuestro podcast es definir el formato de tiempo que va a tener nuestro podcast. Existen canales de podcasting con episodios cortos entre 15 y 20 minutos, mientras que hay otros podcasts en donde los episodios duran más de una hora también. Estos primeros que mencionaba son más dinámicos tratan el tema de una forma condensada. Son ideales para oyentes que disponen pocos minutos para escuchar los episodios, aunque también existen podcasts aún de menor duración. Como cuarto paso, podríamos decirlo de esta manera, es definir en qué plataforma se quiere compartir o alojar el podcast. Existen varias plataformas, pero las más utilizadas, y quizás algunos se estén preguntando, mientras leen, tenemos iVox, iTunes, SoundCloud, Lisbon, Speaker, Anchor, y me dirán, Nathaniel, pero en la imagen ahí aparece Spotify y ese es el más conocido. Bien, resulta que Anchor es una plataforma, la última que está acá es anchor.fm y les recomiendo sobre todo a los docentes a los que ejercemos la docencia, es una plataforma sumamente intuitiva y muy fácil de utilizar para generar nuestros podcasts y no hace mucho Spotify adquirió, compró esta plataforma, así que tienen un vínculo directo, entonces vos terminás de crear tu podcast en esta plataforma y automáticamente lo podés publicar en Spotify. Otro, el siguiente paso, muy importante a la hora de crear nuestro podcast es diseñar una imagen de portada atractiva para el canal y de podcasting. me dirás, pero Antanel, no estábamos hablando solamente de audio, bueno, también podemos poner esta carátula, esta imagen de portada en la cual debemos buscar o procurar diferenciarnos del resto de los canales sobre todos aquellos que hablan de la misma temática, es decir, lo que buscamos a través de esta imagen va a ser el poder destacar. Como sexto paso podría decirles que es escoger un título y redactar la descripción del canal. Un título, el título del post debe ser llamativo y tiene que describir lo mejor posible el contenido que van a encontrar los oyentes. Teniendo en cuenta las palabras claves, se pueden realizar o utilizar búsquedas que van a contribuir o van a facilitar el SEO en nuestros podcasts. Si se consigue incluir el mayor número de palabras claves, se va a conseguir también una mayor audiencia del público que estamos buscando justamente para nuestros podcasts. El séptimo paso es poder establecer un calendario de publicaciones con una frecuencia determinada. en este caso es sumamente importante poder realizar lo que llamamos un guión aunque también nos puede servir realizar un simple esquema. Una vez que tenemos estos pasos realizados viene la hora o llega la hora de poder grabar y editar el podcast. La grabación y reproducción digital de sonidos podemos nosotros realizarla mediante diversos dispositivos. Tenemos la grabadora digital, el teléfono móvil, el micrófono. Hoy día todos contamos con un dispositivo móvil o la gran mayoría contamos con el teléfono y con el smartphone y existen variedad de aplicaciones muy buenas y de muy buena calidad. Y cuando hablo de calidad me refiero a los formatos de archivos y de audio que tenemos que tener en cuenta. Los formatos más utilizados y universales para trabajar son el formato UAP, el formato MP3, el OV y el MIDI. El formato UAP es aquel que les podría decir el formato digital con mayor calidad. Es más pesado, pesa más, pero cuenta con mucha más calidad que por ejemplo un formato MP3. Y el formato UAP y el formato MP3 ambos cuentan prácticamente con la misma calidad, es más, se van a encontrar que pueden pesar lo mismo. Y el formato MIDI, aunque es un tipo de archivo de audio, es el menos recomendable a la hora de realizar nuestros podcast. Algunos editores de audio que les podemos recomendar en este webinar son Audacity, Gerard Van y el Adobe Audition. El Audacity, la gran mayoría, en realidad, todas las netbooks, no sé si recuerdan del programa Conectar Igualdad, que ahora comenzaron nuevamente a repartirse en algunas instituciones, ya vienen, tienen este programa instalado ya por defecto, y es un programa que nos facilita muchísimas cosas a la hora de editar el audio, como por ejemplo, la normalización. ¿Qué es la normalización? La normalización es poder ecualizar, digamos, ecualizar el sonido de la mejor manera, ¿no? Es la aplicación más popular, podemos eliminar el ruido, podemos realizar varias cosas y es muy práctica, es muy intuitiva. Gerard Van, esta es una aplicación que viene como Audacity, viene predeterminado en las netbooks, Gerard Van viene predeterminado en las Mac, la verdad que las diferencias y uso con otras aplicaciones lo vas a sentir realmente y se siente mucho mejor trabajar con Gerard Van, aunque es más utilizado para la producción musical, ¿sí? Y el Adobe Audition es, este sí es una opción de pago, pero ofrece una opción de pruebas y por tiempo limitado, aunque para los que se dediquen a educación también es muy recomendable utilizarlo y todo el paquete de Adobe en sí, pero Adobe Audition la propia ya explicó la diferencia que tenemos entre los podcasts y el podcast, que sería el podcast con videos, y bueno, Adobe Audition trae esa opción también de poder editar a un video, ¿sí? Bien, existen también otros programas como son el Océan Audio, Wabazor, Arbor, y en sí hay muchísimas aplicaciones, ¿no? para la edición y la grabación de sonidos, pero estos creo que son los más conocidos, los más fáciles o los más populares también a la hora de utilizar. Y por último, ¿cuál es el paso que nos queda por hacer una vez que hemos realizado todos los anteriores? es el poder publicar y divulgar nuestro podcast. Y si hemos hecho correctamente todos los pasos anteriores, es muy, es prácticamente seguro que vamos a tener gran éxito si vamos a poder llegar a la audiencia que nos habíamos establecido desde el inicio. Así que, bueno, el desafío ahora queda que ustedes puedan aplicar estos pasos en la creación de sus podcasts en sus aulas. Ahora doy paso nuevamente a la profe Mónica para continuar con las siguientes partes. Muy bien. Bueno, lo que yo quiero mostrarles ahora, les pido que preparen nuevamente, tengan a mano sus celulares, vamos a hacer otra encuesta, así que te pido Natanael, si por favor podés irles pasando el enlace, el escopio en el chat, es un formulario de Google, Google Drive, ahí tienen ustedes unas breves preguntas, creo que son cinco más, para conocernos en el ámbito educativo, que de eso se trata la tercera parte de este webinario, trabajar un poquito la parte de educación, entonces las preguntas son, ¿te desenvuelves en el área docente, sí o no? Si en la pregunta anterior contestaste sí, ¿en qué nivel educativo? Si alguna vez trabajaste podcast con tus alumnos, ¿y en qué área? Bueno, yo voy a habilitar acá las respuestas y espero entonces que ustedes comiencen a contestar a ver si han podido ingresar esperando respuestas es para tener una idea de los distintos ámbitos educativos que están presentes y esto enlaza con la información que ahora les voy a mostrar a continuación a ver a ver bien, vamos a mostrarlas por aquí, ahí están, ahí están apareciendo, bien, se desenvuelven en el área docente, tenemos entonces una gran audiencia docente en primaria secundaria superior perfecto no han trabajado podcast bueno, esperemos que se motiven con este webinario que se animen que se animen y en qué áreas tecnologías otras bien, diferentes a las que están mencionadas lengua literatura y lengua literatura es ideal pero bueno se puede aplicar a cualquier área curricular perfecto muy bien tenemos 151 respuestas bien bien bueno área docente secundaria no han trabajado podcast y bueno en otras áreas y de las que se y las que figuran en la encuesta tecnología lengua literatura esperamos un poquito más porque están están subiendo respuestas recuerden que cuando terminemos la parte del webinario va a haber un espacio para contestar preguntas que las pueden ir haciendo abajo en la barra donde dice preguntas y respuestas pueden ir dejando allí sus inquietudes sus preguntas las vamos a responder después bien ah siguen cargando muy bien perfecto bueno ya tenemos un panorama entonces estamos en un ámbito educativo con una preponderancia de nivel secundaria bueno entonces yo ahora les quiero mostrar algo que es la encuesta POD del 2019 para conocer la audiencia de podcast en español esto está hecha por una organización que se llama podcasteros que ellos hacen todos los años hacen este tipo de encuestas porque son grandes difusores de los podcast todo en lengua castellana ustedes saben que la única limitación que tiene un podcast es el idioma o sea que es lo único que los puede limitar o sea que el lugar desde donde se escucha que sea del mismo idioma del que está generado el podcast y son muchos los que colaboran con sus datos con sus estadísticas a la confección de estas estadísticas finales que yo ahora les voy a mostrar en estas encuestas se preparan preguntas de muchos aspectos desde lo social lo personal y obviamente lo académico para saber qué tipo de contenidos son los más escuchados siempre todo esto está relacionado a la utilización de podcast cuál es el género que más escucha podcast más hombres que mujeres de edades entre 25 y 35 años todo esto es material informativo que nos a nosotros nos genera un contexto de aplicación podemos aprovechar toda esta información para darnos cuenta de cómo podemos aprovechar este recurso ¿no? Bueno país de nacimiento país de donde se vive estado civil bueno preguntas personales ¿en qué año comenzaste a escuchar podcast? ellos sacan muchas estadísticas con toda la información ¿en qué idioma? bueno obviamente como es de países latinoamericanos el predominante es el español hay también inglés temáticas y esto es lo que a mí me interesa fíjense de hacer esta encuesta que está realizada en varios países esto no es local de nuestro país sino que está realizada en varios países fíjense los contenidos historia arte y entretenimiento filosofía noticias y políticas viajes tecnología o sea o sea cómo se puede aplicar el podcast en distintos en distintos en distintas áreas ¿eh? educación ciencias y medicina arte autoayuda ¿eh? bien es muy interesante esta información formatos de podcast favoritos charla charla práctica variedades narrativo documental entrevistas a personalidades actualidad y noticias ¿por qué escuchas? para aprender cosas nuevas ¿eh? que interesante para nosotros para nuestra temática para el tema de lo que estamos hablando para aprender cosas nuevas para distraerme para entretenerme para inspirarme cuando escuchas un podcast donde el acento es muy distinto al tuyo bueno me da igual me molesta distintos tipos que usan ¿eh? la ubicuidad lo que hablamos en otro en otro momento de este webinario ¿eh? teléfono tablet dispositivo móvil obviamente que también en computadores duración promedio de los podcast esta información sirve también cuando uno quiere armar un canal para saber cuáles son las temáticas preferidas el idioma preferido la duración ¿eh? se saca mucho mucho dato de aquí ¿eh? bueno les quería mostrar esta estadística actualizada el año pasado ¿eh? para que vean ustedes la importancia que está teniendo el uso de la voz en un momento donde hay tanto video por ejemplo ¿no? bueno ahora vamos a continuar con nuestra parte vimos una parte de presentación el origen del término parte anatómica después vimos la parte técnica que es cómo se genera que pueden usar cómo se sube y ahora vamos a ver el podcast en educación directamente bien entonces importancia del desarrollo de la comunicación oral el desarrollo de esta competencia comunicativa oral se obtiene mediante la práctica o sea que la práctica es todo en lo que se relaciona con la comunicación oral y conduce esta práctica al logro de un procesamiento reflexivo metacognitivo que posibilita la mejora es decir con la reiteración de la práctica se logra la mejora en la expresión oral y en este sentido el podcast contribuye mucho a lograr este tipo de objetivos pero aquí entra lo más importante como siempre lo más importante es el docente el docente como guía y facilitador del aprendizaje el docente formado pedagógicamente y también con relación a la tecnología formado capacitado en el área educativa y en el área tecnológica es un docente a la altura de lo que demanda la comunidad educativa y las normativas del siglo XXI por eso yo aquí puse palabras clave tecnología educativa tecnólogo educativo y tecnopedagogía la docencia con la tecnología trabajando juntas un docente que tiene la pedagogía para saber aplicar la tecnología convenientemente en sus áreas curriculares bien bueno avanzamos un poquito más aquí tenemos una gráfica el uso educativo del podcast algo habíamos mencionado sobre el uso educativo del podcast desde los distintos roles desde el rol docente y lo vamos a ver desde el rol alumno ¿qué puede hacer el docente con un podcast? puede comunicarse en vez de escribir o chatear puede comunicarse de manera sincrónica o asincrónica puede también enviar lecciones cortas eso estimula la audición y promueve la devolución de la misma manera introducir un tema introducir un tema motivar trabajar al estilo de elige tu propia aventura ¿se acuerdan esos cuentos donde había una parte introductoria y se elegían distintos caminos? bueno puede introducir un tema motivar y también puede evaluar puede evaluar de manera oral entonces desde el rol alumno se comunica el docente con el alumno pueden entablar conversaciones orales lecciones cortas realizar actividades orales en lugar de presentar un documento escrito sea grupal o sea individual pueden presentar pequeños podcasts donde se responda a las consignas que les ha dado el docente que les damos nosotros los docentes pueden generar contenidos por ejemplo puede introducir un tema como disparador en una clase y pedirle al alumno que en base a ese contenido ellos a ese tema especial que yo les estoy sugiriendo que ellos elaboren un contenido adecuado y que lo cuenten a través de un podcast y por último para evaluar presentar resultados de manera directa de manera oral es decir puede ser en forma sincrónica se comunican y en lugar de pedir la presentación de un documento en un procesador de texto bueno hacemos preguntas y respuestas y de esa manera estamos desarrollando la dialéctica en el alumno estamos estimulando a que se exprese convenientemente que como dije anteriormente es una de las cuestiones que más les está costando y que nosotros notamos en trabajo de aula notamos que es lo que más cuesta la expresión oral bien complementando este esquema les muestro aquí la taxonomía de las prácticas habituales de podcasting tanto en educación secundaria como en educación superior un esquema de perfiles elaborado por los autores Rosel Aguilar y Hugh que más o menos está mostrando una estructura similar a lo que hemos hablado recién el podcasting creación de materiales propios por el alumnado para generar proyectos para el profesor para lecciones para evaluar o sea hay mucho estudio atrás de lo que es el podcasting cómo aplicarlo cómo puede servir y de la gran la riqueza que tiene en posibilidades para el desarrollo no sólo de la oralidad sino también como dijimos de la parte escrita bien y aquí tenemos un pequeño resumen de algunos beneficios educativos del podcast como ya vimos aumenta el interés porque obviamente a un alumno le va a interesar mucho más presentar usar tecnología por empezar presentar un archivo de audio que va a consolidarles el aprendizaje porque ellos para hacer el archivo de audio van a tener que hacer un guión van a tener que estudiar el tema van a tener que gestionar organizar ese guión o sea que hay todo un trabajo estructurado atrás de ese archivo de audio les va los va a motivar y por último les va a mejorar esa expresión oral que es lo que tanto estamos buscando entonces tenemos algunos beneficios mejorar la expresión oral incrementar la motivación aumentar el interés por participar por interactuar por ser creativos por ser originales consolidar el aprendizaje y estimular obviamente la competencia digital porque si hacen algo en forma grupal puede ser que surjan distintos recursos que conocen o que no conocen entonces aprenden a utilizar distintos programas distintos software y si ahí se establece y se estimula la competencia digital bien ahora lo que yo quiero mostrarles es una serie de enlaces hay muchísimos si ustedes entran en internet en los buscadores colocan listado de podcast pueden directamente contextualizarlo al área curricular que ustedes desarrollan pero yo aquí les les marqué unos 8 como para que tengan una idea el drop the mic que es la comunidad de podcasters de argentina excelente una excelente página después tenemos otra guía de podcast de argentina argentina podcast tenemos uno que es muy particular porque son podcast de educación vial sobre seguridad y educación vial que es de que es gubernamental de argentina.gov.ar es muy original porque a veces uno dice es un tema como desarrollo bueno ahí tienen ustedes trabajos hechos podcast para escuchar para compartir con sus alumnos o podcast que pueden a ustedes generarle la idea de cómo poder presentar un podcast de un tema tan especial como es la seguridad vial después también en Spotify hay una solapa de podcast y yo seleccioné este de seguimos educando que esto está disponible justamente en esta época de aislamiento social obligatorio por el COVID-19 son contenidos para nivel secundario que están generados por el Ministerio de Educación de la Nación ven como hay un popurrí podemos decir de contenidos en prácticamente todas las áreas radios argentinas también tienen un espacio los mejores podcast de educación también los pueden encontrar tenemos podcast en idioma se usa mucho para el aprendizaje de idioma por la fonética eso también es algo que sirve muchísimo GoBunker y el Brains On podcast para adultos podcast para niños para el aprendizaje del idioma y también tenemos el planeta podcast que son podcast específicos para niños también muy atractivos muy muy interesantes para recorrerlos seguramente van a encontrar algo para compartir con sus alumnos o con su familia bueno y hablando de niños yo ahora le voy a pasar la pantalla a Natanael porque él tiene una sorpresa la verdad que profe para mí es un orgullo poder presentar esta parte es un podcast muy especial ¿por qué? porque es muy especial es muy especial porque está hecho por mi hija se llama Judith tiene 5 años y les cuento un poquito en el marco de este aislamiento social que estamos viviendo aquí en la ciudad de Presidencia Roqueza en Peña en el instituto donde trabajo hogar de Betania y mi nena mi hija estudia ellos lanzaron un proyecto un proyecto educativo de escuela en casa un programa radial en el cual nos dieron el desafío en realidad nos lanzaron de poder hacer un espacio de ciencia entonces mi esposa junto a mi hija se animaron a grabar sus podcasts el cual salía todos los días salía todos los días viernes a las 15 horas y a las 16 horas en el programa radial en esa productora logos el cual este proyecto educativo escuela en casa logró el aval del ministerio de educación de la provincia eso es muy importante por eso también lo digo con mucho orgullo entonces yo quiero compartirles hola chicos bienvenidos a chicle ciencias donde vamos a aprender a hacer ciencias descubriendo juntos a través de experiencias sudir que tenemos el día de hoy para los chicos una sorpresa porque vamos a hacer un experimento casero vamos a hacer un experimento casero sudir y como se llama el experimento del día de hoy nieve casera nieve casera sudir vos conoces la nieve si la nieve es blanco y también todo blanco y una vez y también puedes hacer muñeco de nieve puedes jugar con la nieve bolas y nieve todo puedes hacer con la nieve entonces lo que tenemos preparado el día de hoy es hacer nieve casera sudir cuáles son los materiales que necesitamos para realizar nuestra nieve casera lo que necesitamos es carbonato bicarbonato recipiente una cullera y un tenedor y que más y el último es agua bien si ese ese es una parte igual de todas maneras les voy a copiar el link de spotify para que puedan volver a escucharlo o poder escucharlo completo pero es un espacio así que lo llamaron chi y ciencias así que para nosotros fue un gran desafío sobre todo como les contaba para mi esposa para para mi hija pero la verdad que la audiencia que comenzó a tener nos nos super sorprendió después ella era feliz porque le escribían o le mandaban videíto mostrándole mira Judith hice el experimento y me salió así que fue un recurso una herramienta realmente interesante para este tiempo para poder hacer ciencia a través de experiencias pero por medio del podcast perfecto Nathanael lo que me gustaría que agregaras es la distinción que obtuvo este podcast si eso si la verdad que para todos fue una sorpresa y una alegría tanto institucional porque sigue el proyecto completo de Escuela en Casa contó y cuenta porque esto sigue después de las vacaciones con el aval del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco perfecto bueno ahora vamos a ir cerrando nuestro webinario ya estamos llegando al final les quiero mostrar voy a compartir pantalla nuevamente les quiero mostrar para cerrar unas conclusiones estas conclusiones se obtuvieron de la primera jornada universitaria que se realizó sobre podcast organizada por la Universidad de Rosario se realizó el año pasado una jornada donde se invitaron a docentes de todo el país que fueron a trabajar sobre fortalezas y debilidades de los podcast en educación y lo que ustedes ven ahí en la diapositiva son algunas de las resultantes de las conclusiones el podcast aparece ahora como una combinación artística y creativa de palabra música silencio y efectos una mezcla que puede crear universos y alterar nuestros sentidos nuestra capacidad de acción en un mundo donde la imagen parece atravesarlo todo irrumpe de nuevo el sonido la potencia creadora del sonido puro y sobre todo la oralidad la gran propagadora es internet y el debate que asoma ahora es como potenciar esa posibilidad de creación en el aula es decir todas las ponencias que hubo demostraron y reafirmaron la importancia del podcast como recurso educativo bueno nos queda poquito tiempo paso nuevamente a Natanael para que se despida bueno la verdad que para mi como lo dije hoy es un honor sí fue un privilegio poder compartir gracias por la invitación a usted en primer lugar y al centro de learning de la UTN y bueno y muchas gracias a todos los asistentes que estuvieron y que han dispuesto su tiempo para este webinar muchísimas gracias chao bueno y yo me sumo a las palabras de Natanael quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional a los directivos del centro de learning y de la licenciatura en tecnología educativa por esta posibilidad y a todos ustedes por habernos acompañado en este encuentro algunas preguntas a ver si tenemos alguna pregunta que podamos contestar a ver si hay preguntitas bueno no se observan preguntas algunas que surgió yo fui contestando intenté contestarlas en privado pero fue por ejemplo el de poder publicar en Spotify y sí es necesario tener una cuenta premium para poder publicar en Spotify y con el tema de las licencias también preguntaron bueno anchor.fm que yo les compartí hoy también les da una serie de músicas que podemos poner de fondo sin problemas de licencia claro de libre uso de licencia de libre uso bueno perfecto entonces llegamos hasta aquí y para terminar como siempre digo al finalizar mis clases gracias nuevamente por estar y nos estaremos viendo en algún otro espacio de este universo virtual buenas tardes